Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Conversando entre Mujeres gracias a las personas que nos ven a través de Masaya Rebelde, a través de Mujeres Rebelde, al grupo de amigos azul y blancos unidos en una sola voz, a las personas que nos retransmiten por YouTube, a todas las plataformas de las personas que nos acompañan y por supuesto por Vanessa Delgado también. Y la voz de nicaragua.com, que siempre se me olvida también anunciar nuestra radio que tenemos en línea, esto es para concientizar acerca de la situación que vive Nicaragua. Bueno, hoy tendremos un programa muy bonito, estaremos conversando con parejas de presos políticos, tanto en Nicaragua como en Costa Rica. Más que nada en Costa Rica serían presos detenidos por inmigración, pero por órdenes del régimen de Daniel Ortega. Tendremos también la representación del tranque de Miami, de mi querido llamado tranque de Miami, estarán conversando con nosotros. Les pido mil disculpas que hay, mi perrito está ladrando porque alguien tocó el timbre aquí en la casa, no faltaría, ¿verdad? Eso. Mil disculpas ante todos, pero también le quiero dar la bienvenida a Noemí, que pues estuvo un poquito dedicada de salud y ya se encuentra con nosotros. ¿Qué les parece? Sí, dejo que en lo que se calma el ruido por acá, dejo que cada una de ustedes se presenten y saluden a nuestros amigos televidentes que nos están viendo. Vanessa, gracias por haberme invitado. Yo soy muy poca para participar en cosas, pero bueno, la lucha, ¿no? Y te agradezco mucho. Buenas noches, Noemí. Gracias a Dios, pues estás bien ya. ¿Verdad? Y aquí estamos. Y bueno, ya los demás están viendo, ¿verdad? Y nada, tenemos que seguir en esta lucha, no es fácil, pero no sé, anima, que anima. Así que aquí estamos. ¿Verdad? Gracias por todo. Pero te agradezco muchísimo que hayas hecho este esfuerzo para estar aquí conmigo en esta noche representando al tranque de Miami. Y vamos a darle la bienvenida también a Leonor. Leonor es la pareja de un joven que se encuentra detenido en inmigración en Costa Rica, pero por órdenes del régimen de Daniel Ortega. ¿Cómo estás, Leonor? Bienvenida. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, muchachos, vamos a empezar inmediatamente. Vamos a ver primero con el tranque de Miami, rapidito. El tranque de Miami, ustedes saben que pues siempre está bien activo, que siempre están todos los viernes, por cierto, mañana es viernes del tranque. Están enfrente del consulado de los piricuacos en Miami. Pero eso no es solo lo que ellos hacen. Yo los he visto últimamente bien activos, que han andado involucrados con los diferentes políticos allá en el sur de la Florida, haciendo voluntariado, pero también pidiendo que se hagan cambios contundentes en Nicaragua. Las he visto que han tenido varios eventos con Yocarroyo, etcétera. ¿Por qué no nos cuentan un poquito, Marcia, de lo que han hecho en estas últimas semanas y en qué se ha enfocado el tranque de Miami con respecto a la lucha y por la democratización de Nicaragua? Bueno, siempre nosotros, Bernada, hacemos el gran sacrificio, ¿no? Que no, no es fácil, porque no es fácil estar consecutivo tres años todos los viernes haciendo ratón en el nido de las ratas, ¿verdad? que pasan, nos pitan, nos pitan, pero ahí estamos, sí. Sí, estamos involucrados con el comisionado Don Carollo. Tenemos una festividad en la calle 8, una vez, cada mes de, cada fin de mes de los viernes, hacemos, pues, ahí hacemos a usted presencia, a 8, ¿verdad? Y nada, sabes, el que está muy, sí, yo pertenezco al tranque, pero el que está más que retenece al tranque, tú sabes quién, Vanessa, es Milton, ¿me? Y él está ahorita, está ahorita en una campaña de que para lo del 7 de noviembre, tengo entendido, ¿ves? Y para ser un plantón, creo yo, todo el día, de ese día del 7 al gran fraude que se está dando, que se va a dar, porque ese es un fraude, ¿no? Y ahí estamos, pues, siempre encauzados en la lucha. Yo quería que me acompañaran las mujeres del tranque, invité a unas cuantas, pero no pudieron estar, y pues tú, amablemente, si estás con nosotros hoy, te agradezco muchísimo, entonces eres, pues, eres la representante de las mujeres del tranque, que son muchas, que sabemos que hacen demasiado, este, como que está llegando un detallito raro, de repente se me pasó la batalla negra, pero bueno, si me están viendo, me están escuchando, me están viendo, no sé qué está pasando. Permítanme entrar, ok. Parece que es Liliet que está tratando de ingresar al programa, Liliet es la esposa de uno de nuestros presos políticos que se encuentra en Nicaragua, es del señor al que le dicen, bueno, que le dicen de apodo, ¿verdad?, del artesano, pero realmente él es William Caldera, creo que es William Caldera Navarrete, es su esposa que de seguro debe estar tratando de ingresar, pero bueno, seguimos con esto del tranque, estás tú representando a las mujeres, este programa es, queremos hablar con mujeres, no que no vayamos a tener de vez en cuando a un caballero, ¿verdad?, pero las mujeres que estamos en la lucha, pues, yo quería hacer algo así, un poquito diferente para que, pues, podamos expresarnos y hablar y conversar, así es que Marcia, hoy te tocó representar a ti, a todas las chicas maravillosas del tranque de Miami, y te decía que a doña Carla no le gusta estar en nada de estas cosas, por eso ni le dije, porque yo, o sea, yo sé quién, quién, quién pudiera y quién no, ¿me entiendes?, y yo sabía que ella me iba a decir que no, entonces, pensé y la recontrapensé, y no me ibas a decir que no, entonces, por eso te pregunté. Gracias por estarnos acompañando, quédate ahí que ahora vamos a platicar con Leonor, Leonor, este, pues, es una, es una joven nicaragüense que la conocí en mi primer viaje a Costa Rica en Casa Masaya, este, y bueno, después de eso, no, 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 no tuve contacto más con Leonor, pero, este, recientemente, pues, tenemos un amigo en común, Welner, Welner Ruiz Rivera, que lo, que lo tienen detenido por orden del régimen de Daniel Ortega en, este, en una cárcel allá en Costa Rica de inmigración, ¿a cierto?, para que haya más o menos uno cuente qué es lo que está ocurriendo con este joven nicaragüense que está detenido en la, en una de las cárceles allá en Costa Rica. Leonor, adelante. Es, es bien, es bien, es bien, es bien, es bien estresante lo que está pasando, Welner, porque, eh, yo hablaba contigo hace dos días y me, me dijiste, Vanesa, estoy muy, muy preocupada, estoy muy aterrada, porque, pues, en la madrugada tuvimos que salir corriendo hacia el lugar donde se encuentra Welner, porque enviaron un informe de que lo iban a, a, a deportar en ese momento, y por cierto, te digo que excelente trabajo que está haciendo el doctor Álvaro Leiva en los, en las diferentes, este, movimientos que está haciendo él para detener la deportación ilegal de, de Welner, entonces, ¿cómo, cómo manejas tú esta situación? O sea, tener que salir a la, a la, a la medianoche a, a ver cómo haces para que detengan a él, pero, ¿qué tal si un día, Eleonor, eh, esa, 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 esa notificación llega después de que lo hayan deportado? O sea, que, 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 ¿cómo se puede evitar ese tipo de situaciones? Cuando dices en mano negra, Eleonor, este, ¿qué pudiera ser? Que, como yo, 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 en una ocasión lo dije, puede ser que haya agentes del orteguismo que estén vinculados con algunos oficiales del gobierno de Costa Rica o de la, como yo lo pensé también. Claro que sí, no dudo que haya dinero de por medio para entregar a Welner, porque es que porque la constitución, te vuelvo y te repito, el artículo 31 señala que aunque él tenga cualquier problema aquí, nunca será devuelto al país donde lo persiguen. Ya, eso habla que el, 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 el refugio a él lo está protegiendo. Sin embargo, Costa Rica no está mirando eso y lo quieren deportar con unas ilegalidades y cosas irregulares que están a la vista de cualquier persona. Yo, como te digo, Vanessa, yo no soy abogada, pero con esto me he metido a estudiar. El doctor me manda a también a estudiar, Leo, mira, empapate en esto. ¿Por qué? Porque yo soy la que salgo, yo soy la que tengo que ir y, 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 y a mí no me van a agarrar y me van a decir esto y yo no les voy a quedar, no les voy a poder contestar algo contundente. Ya, si la constitución de Costa Rica dice que literalmente mientras él esté en territorio y sea un, una persona que es perseguida política, no la pueden deportar a su país de origen mientras esté en Costa Rica. Entonces, ¿por qué le violaron a Walner las 72 horas del contencioso? ¿Le violaron las 72 horas de haber apelado? Porque a él lo agarran prácticamente casi en la calle y lo detienen ilegalmente porque él tenía 72 horas o para abandonar el país o para apelar. Yo creo que todos los refugiados que estamos aquí en Costa Rica tenemos derecho a eso y es preocupante porque, o sea, ¿qué me va a pasar mañana? El día que me toca a mí ya hay varias personas, incluso amigos de Walner, que a veces me dicen, Leo, te doy todo mi apoyo, pero lo siento mucho, me da miedo porque me van a dejar. Y hay otros que ni siquiera cumplieron con lo del tema de su legibilidad porque les da miedo. Es increíble lo que estás hablando, lo que estás diciendo, porque realmente, o sea, que un país que supuestamente está dejando entrar a los refugiados políticos, pero no está haciendo absolutamente nada para protegerlo o no está haciendo absolutamente nada para arreglarle su estatus, sino que al contrario, está influyendo miedo, porque con lo que le están haciendo a Walner, tú misma lo estás diciendo, sus amigos ahora tienen miedo siquiera de ir a acercarse a ese lugar, tal vez hacer una protesta pacífica. Noemi, tú como abogada y que has estado cerca de este caso, de otros casos allá en Costa Rica, ¿qué puedes decir de todo esto que está tocando Eleonor con respecto al artículo 31 y con respecto a esto de las 72 horas y todo lo que, todos los derechos que le han violado a Walner? Tiene que hacer, porque eso que me estás diciendo, que nicaragüenses han sido deportados de Costa Rica, siendo refugiados políticos, yo creo que Costa Rica está siendo, está siendo mal, o sea, no están protegiendo a los nicaragüenses refugiados que están llegando, o sea, ¿con qué cara Costa Rica está reportando a hermanos nicaragüenses llevándolos a las garras de Daniel Ortega? Ahora, tú hablas de cinco nombres que no se pueden dar, porque no se sabe, no se sabe su paradero, no se sabe si están escondidos, no se sabe si están muertos, pero honestamente a este punto, yo creo que hay que dar sus nombres de un momento dado, Noemi, porque tal vez si empezamos a dar sus nombres, los sacan de esas cárceles clandestinas donde los tengan, o sea, esto es un arma de doble filo, o sea, no sabemos si tal vez dar los nombres o no sabemos si mejor quedarnos callados, o sea, lo hablaré contigo después, pero yo creo que algo tenemos que hacer por esos cinco jóvenes nicaragüenses, porque tampoco los vamos a dejar así en silencio, no vamos a callar, y fíjate que hoy al final van a ver un dicho que voy a poner que habla de eso, pero bueno, eso es otro tema. En un momento regreso contigo. Marcia, estás escuchando los relatos del honor de lo que está ocurriendo en Costa Rica, sé que ustedes están muy ligados también a la gente que ya ha estado en Costa Rica, han ayudado muchísimo a muchos exiliados nicaragüenses allá en Costa Rica, inclusive se viajó, el tranque de Miami viajó a Costa Rica a dejar donaciones. ¿Qué le puedes, ya para despedirte, qué palabras le puedes dar a Leonor y a toda, y a Liliet, que también nos está escuchando, la esposa de William Caldera Navarrete, de ánimos? Las esperanzas, las esperanzas nunca se pierden con fe en Dios, ¿verdad? A seguir en la lucha, siempre hay que seguir luchando, siempre hay que persistir y resistir y a seguir de frente, no doblegarse, por más que obstáculos que miren, que las cosas están perdidas, pero no se pierden siempre y cuando resistamos y sigamos de frente en esta lucha. Dios se bendiga, mañana es día de tranque, así que todo el mundo acompañar al tranque de Miami en frente de la guarida de los piricuacos y el 7 de noviembre es todo para Miami a boicotear la, la, el fraude, el circo que va a haber en Nicaragua. Estoy esperando nada más que llegue el 7 de noviembre, lamentablemente, y muy triste por Nicaragua, pero yo creo que, que el pueblo nicaragüense, creo yo, que tiene que hacerse conciencia a no, a no salir ese día para nada, a no salir, porque ya eso, eso, por mucho, porque a mí me gusta leer mucho los comentarios cuando yo estoy viendo cosas y leo comentarios, entonces hoy, hoy estaba leyendo un comentario de alguien, no sé si es que es, era sapo, no sé, verdad, según pues como él, como él contesta, dice de, 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 porque dice que la persona está irrónea en que, en que no vayan, en no, en que hacen un, cometen un error en no ir el día de las elecciones, supuestamente él dice, ve, porque dice que de todas maneras, aunque no, aunque, vaya, si va, está votando, verdad, pero yo creo que él está mal, porque eso no es así, digo yo, porque eso ya, el fraude está dado, entonces, ¿para qué va a salir la persona, el pueblo, para qué va a ir? No entiendo, no, 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 yo, 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 le estoy. Y, y, y es triste que, que quieran engañar al pueblo, pero al pueblo no le engañan, tendrán sus cuantos, este, adeptos que van a, que, fanáticos que van a ir, Marcia. Eh, 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 va a estar muy, va a estar muy peligroso también, porque ya lo dijeron que ellos van a tirar, no, ¿no entiendes?, una locura que van a tirar a las calles no sé cuántos militares, pero eso es pienso yo que además de eso ellos están con pánico porque ellos saben que en cualquier momento el pueblo va a perder el miedo en cualquier momento y el pueblo se tiene ese pueblo tiene que surgir, tiene que volver a levantar, porque no puede ser que se dejen poner siguiendo, que sigan poniéndose las botas que sigan poniéndose las botas a lo que siempre ellos quieren, Daniel y y la Chayo creen de que el pueblo es perdonen la palabra, es una finca entonces el pueblo lo que les han metido es un pánico, están aterrorizados pero deben de levantar, deben de dejar ese pánico, deben de dejar ese miedo unirse, no unos cuantos no, unirse por lo menos unos dos, tres millones porque digo yo si se levanta un pueblo dos, tres millones ellos no pueden matar a tres millones de una población para que Nicaragua no caiga no caiga como Venezuela no caiga como Cuba que la vida que vive el cubano el pueblo cubano yo los entiendo porque porque estamos viviendo en nuestro país es muy triste es muy triste lo que vive Cuba pero ese punto está hablando de Cuba y Venezuela desgraciadamente son países que ya desgraciadamente hasta cierto punto se pierde la esperanza porque en Cuba por ejemplo hay muchos cubanos que viven de eso que viven de que la revolución continúe que viven con ese bloque que viven por el supuesto no es bloqueo por el embargo entonces es duro que no cometa ese error el pueblo de Nicaragua que no lo cometa que está la oposición funcional que es la que nos ha llevado hasta donde estamos ahora entonces estamos en ese camino estamos en ese camino y es lo que que bueno que lo estás que lo estás trayendo a colación Marcia porque realmente es indignante saber que nos están llevando a lo mismo que está pasando Venezuela y por ende lo que va a pasar en Cuba si nada puede ser mi mi exhorto al pueblo a que a que no se dejen a que no salgan que no salgan ese día que aquí nosotros todo esto esto es va a ser lo global mundialmente donde haya cada rincón que haya nicaragüense vamos a hacer lo mismo entonces no es posible que los que estamos fuera estemos echándola toda como dicen estemos luchando y el pueblo esté muy dormido hay que hay que hay que tratar de darle valor al pueblo de Nicaragua aunque sabemos que no es fácil este pero pero si tienes mucho tienes mucho mucha 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 razón porque si ellos siguen así dormidos entonces van a quedarse en ese letardo por los siglos de los siglos y desafortunadamente no van a salir solo el pueblo salva al pueblo como dicen por ahí y es lo verídico y es la verdad si no si el pueblo de Nicaragua no se une entonces vamos a seguir esclavizados así que vamos a orar también para que el pueblo de Nicaragua se agarra de valor y de una todas se tomen las calles y suelten hacia allá hacia donde está su libertad todos muy buenas noches buenas noches a mí se armó dice en las 5 altas y en las 5 bajas porque golpearon porque golpearon a un muchacho creo que se llama Junior lo golpearon entonces todos se unieron hasta los comunes se unieron a la protesta porque lo sacaron desmayado de la celda golpeado y lo desmayaron todos se unieron en el caso de mi esposo y otros que estaban ahí se unieron dice se les armó a la guardia todo el sistema todo lo que es las 5 bajas y las 5 altas en la galería y dice que comenzaron a protestar toditos y en la misma sola voz el pueblo consigna y la guardia no hallaba ni qué hacer entonces digo yo ellos están unidos nosotros estábamos acá afuera y desunidos total estamos hablando total estoy hablando en general porque también como familiares estamos desunidos no todos tenemos la misma y ellos ahí adentro se tocan a uno se unen toditos y aunque están separados ellos ahí adentro están unidos y eso se dio ayer antier ayer y hoy seguían porque a mi esposo le iban a quitar la visita pero como se se unieron todos entonces no les quitaron la visita a ninguno pero no se están dejando tomar fotos hasta que enseñé una mire yo dije una vez escuché un comentario de un señor chamorro dice que importantísimo por los que están ahorita en el chipote entonces yo le contesté me bloqueó porque le dije yo que sí pues todos somos humanos y tienen derecho a estar libres pero todos son importantes o sea los verdaderos presos políticos en la 21 ahí en el sistema penitenciario y en otro sistema penitenciario por protestar por pensar diferente y los que están en el chipote están ahí por tercos porque se les advirtió que no jugaran con Daniel Ortega o sea ellos estaban jugando el juego de Daniel Ortega entonces ellos estaban ahí y pecaron por el sentido hablando como una verdadera opositora estás hablando con una mujer con pantalones con agallas y yo es la verdadera mujer nicaragüense que no le teme que dice las cosas como son y que mujeres como tú Liliet de una a una orgánicense orgánicense y empecemos a hacer ese levantamiento que necesita el pueblo de Nicaragua Liliet mujeres como tú necesitamos para que empecemos estaban que iban a firmar un acuerdo se hizo y se hablaron los familiares yo soy poca de hablar en público casi no me gusta mucho entonces hablaron otros familiares y dijeron entonces yo le dije a una mamá de uno de los presos le digo yo hágale la propuesta habían como 300 personas bien se podía salir que salgamos pues y ahí estamos todos salgamos de un solo que saliera todo el grupo se iba a hacer la protesta entonces salió Juan Sebastián Chamorro este Félix Maradiaga tenía un poquito más de de valor pues salía más pero los otros no entonces siempre que no que por 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 precaución a los familiares siempre decían sí pero si somos los familiares los que pedimos le digo yo que salgamos todos ellos no querían protestar ellos no querían ellos querían su poder ellos querían tener como le digo un asiento un escaño en la política en el poder no sé no así entonces sí pues siempre y yo no no solo yo pienso así pensamos muchas pues las que yo conozco familiares de los que están ahí que somos conocidas y vivimos la misma situación pensamos así la mayoría a darles ánimo y a que salgan adelante y que levantemos a Nicaragua y que el pueblo se vuelva a levantar tiene que haber alguien que tome la iniciativa tiene que haber un grupo que tome la batuta para que y que mejor que mujeres valientes que vayan como en Cuba las que en un momento dado fueron las damas de blanco que salían todo el tiempo a que sacaran a sus esposos de la cárcel que lo consiguieron yo creo que las damas azules y blancos deben de levantarse en Cuba las damas de blanco en Nicaragua las damas azules y blancos se deben de levantar y que las mujeres empiecen a liderar esta revolución que las mujeres empiecen a liderar este nuevo levantamiento fueron los jóvenes en un tiempo mujeres creo que ahora les toca a ustedes tienen a sus esposos tienen a sus hermanos tienen a sus padres presos mujer yo creo que es tiempo de que de que empieces a levantarte no quiero no quiero obligarte a que hagas algo que no quieres pero yo creo que tenemos que darle ánimos al pueblo y creo que de alguna manera tenemos que volver a comenzar esto mujeres a las calles pero no una sino que 500, 1000 2000 porque yo sé que en Nicaragua hay mujeres valientes como Liliel fuertes y podemos pero o sea salir tres a la calle y o morimos o o nos echan presa o nos matan ahí mismo y nos dejan tiradas entonces no se puede tener que ser en unión total y y está como que difícil porque todos están piensan diferente otros piensan de otra manera entonces nunca están de acuerdo en 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 lo que yo me me rozo con las muchachas que ellos pensamos todas iguales pues porque somos nosotros las que estamos viviendo las calamidades porque son calamidades las que pasamos entonces los del chipote pues ellos tienen sus como vida así sus posibilidades aunque y lo que ellos vivieron lo vimos nosotros yo pasé dos meses sin ver a mi esposo yo pasé dos meses y a mí no me lo dejaron ver hasta que llegó la modelo que ya estaba sano ya no tenía ni un solo golpe o sea solo secuelas así y y lo que yo pude notar pero a mí no me lo dejaron ver todavía ellos no los han golpeado creo que estamos teniendo problemas con el audio de Liliet Liliet Poveda es la esposa de William Caldera Navarrete un señor de Masaya que lo han apresado que es opositor simplemente por ser opositor o sea solo como sabemos que le han hecho a todos Liliet por casualidad si estás ahí ¿qué nos puedes decir de Chino Juan y de Cero? ¿has sabido algo de ellos? ¿están en la misma área donde se encuentra William? ¿no? no ellos ellos están en la 300 están en la 300 no tenemos la comunicación ellos estaban en galería pero creo que fueron trasladados a 300 pero no no les sabía dar información de ellos porque su familia pues son áreas diferentes no y la 300 es la área donde están como es un cuartito bien pequeñito correcto que casi no se pueden mover sí que eso alcanzan pues dos tienen sus nodos o sus cosas ajá y dos dos creo que son los que se mantienen en la celda que triste no hay un no sé si se dan cuenta es de Managua lo miré yo lo denunció su familia que el señor está en no me recuerdo el nombre él tiene 59 años está en el hospital en Infonseca porque le dio un infarto y entonces la familia le estaba pidiendo a Ortega que se lo den que se lo den para tenerlo en su casa porque están con miedo que pase lo mismo que pasó con el señor justo te das cuenta de algo de ese señor pues la 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 representante de él dice que está malito y eso ya yo creo que ya ya tiene varios días pero a veces como familiares por mí no hagan algo tal vez para que no le hagan algo a ellos entonces uno tarda un tiempo la piensa bastante para denunciarlo pero sí está malito el señor si no eso salió me salió a mí en las redes en el facebook eso ya ya los familiares le sacaron la denuncia y se lo están pidiendo a él que se lo dé es verdad sí pero voy a preguntarle a la familiar bien bien exactamente porque no he no me he preguntado muy bien solo lo que ella pues ha dicho así más o menos en el grupo y ya qué triste eso para mí me van a perdonar esos son los verdaderos los verdaderos presos políticos los de a pie esos son los verdaderos no esto que ellos se buscaron los de las el preso político Eliseo Castro correcto de él estás hablando Marcia y Liliet sí definitivamente es una situación bien triste vemos cómo entregaron como tú dijiste a justo y eso es lo que quisiéramos evitar que no haya más dolor o sea ¿sabes una cosa que yo no entiendo Liliet el por qué tienen que ser tan crueles con nuestros presos políticos si ya los tienen presos estar privados de la libertad es horrible que los dejen tranquilos que no los golpeen que no los maltraten ni física ni psicológicamente sin embargo según dicen también vamos a hablar un poquito de los políticos presos que supuestamente me han perdido 34 libras que supuestamente también dejaron ver a los familiares a estos políticos presos como decías tú que están ahí por hacer el juego a Daniel Ortega totalmente de acuerdo contigo muchas personas se enojan conmigo pero yo no puedo esconder lo que siento con respecto a eso y estoy muy de acuerdo contigo que están ahí por hacer el juego a Daniel Ortega con el diablo no se juega porque si tú juegas con el diablo te vas a quemar en el infierno con él así es que eso es lo que están haciendo no les deseo que estén ahí pero eso es lo que está pasando alguna otra cosa que quieras agregar Liliet algún mensaje que nos estén dando nuestros presos políticos porque es importante que mira yo quisiera que hagamos una comunicación por lo menos una vez al mes para que nos dejen saber qué es lo que está pasando en esas celdas porque ya no se escucha ya no se escucha nada desde que salieron aquella primera oleada de presos políticos ya como que la gente no le importa lo que está pasando con los presos políticos entonces los que están presos ahorita exigían la libertad de los que estaban ahora ahora los que salieron en ese entonces no exigen la libertad de los verdaderos presos políticos que están ahí en el sistema ese es el gran detalle que los que exigieron libertad para los que ahora ya entonces ya ese es el gran detalle están olvidados están olvidados ahorita total estoy hablando olvidados en todos los aspectos pero no olvidados por hacer un comentario sobre este tema para nosotros espérame Noemi que está hablando está hablando Liliet dime siempre confiadas en Dios todas porque las 120 pues que estamos unas en Granada otras en el sistema de Matagalpa las que estamos en en el sistema financiero la modelo que pronto van a salir nuestros 20 presos políticos que están pereciendo los que les cuesta la causa a los que han luchado a los que sí sí luchaban por una causa justa y que les ha costado todo esto que pronto pronto van a salir y pues también que salgan los que están en el chipote ellos también son humanos pero o sea es de humanos equivocarse y espero que hayan aprendido la lección así es creo que Noemi tenía una pregunta para ti Noemi querías hacerle una pregunta a Liliet este mensaje va para Lilian y pues me sorprende de la forma que habla muy valorosa verdad ya que ella se encuentra en un país que uno no se puede expresar verdad porque para todo es un delito hasta sacar una bandera azul y blanco en Nicaragua algo muy importante que recalcó ella en sus palabras fueron la unidad que bonito ver todos los presos políticos de Nicaragua y estén tan unidos y que lamentable es que fuera nosotros estemos tan desunidos es muy triste ver como entre nosotros mismos nos como dicen en Nicaragua nos volamos penca es muy triste pero al final y al cabo yo creo que tal vez algún día cuando entendamos lo que es la unidad Nicaragua va a cambiar y va a tener un cambio para siempre cuando nosotros los azules y blancos entendamos que es la unidad porque el régimen sigue ahí me parece mentira mencionar esto pero porque porque son unidos entre ellos mismos y pues es lamentable verdad le está pasando al esposo de nuestra hermana Lilian y pues yo sé más o menos lo que está pasando Wadner no está allá pero igual corre el mismo riesgo de que prácticamente llegando a Nicaragua no solo es que lo van a deportar a Wadner lo van a matar y y pues yo porque solo Dios nos da la fortaleza para seguir adelante sé lo que no es tener a una persona que tal vez es responsable de tu hogar y ahora no tenerlo tener hijos es muy difícil es muy difícil y sé y comprendo lo que está pasando y yo me uno también a todas esas mujeres que que están pasando y te felicito por tu valentía te felicito por tu coraje te felicito tanto el coraje como tenés para ahora estar al frente de tu hogar te felicito mucho gusto Lilian y pues espero saber de vos y estar pendiente también de lo que pasa allá sí mi amor bueno muchísimas gracias mi amor por toda esa información parece que Marcia Marcia ¿querías decirle algo a Lilian? Acompañe siempre y ánimo y fortaleza que Dios está contigo y con todas las madres y todas las personas que tienen a sus presos políticos que Dios no las va a desamparar y les da ánimo y les da fortaleza así es amén y Lilian bueno si alguien quisiera también ayudar a Lilian para que ella también porque Lilian trabaja es una mujer muy trabajadora pero también ella pasa problemas alguien que quiera ayudar a Lilian por medio mío me contacten a mí yo voy a averiguar quién es esta persona que quiere ayudar para asegurar que ella esté segura y después yo paso el contacto o sea yo voy a filtrar muy bien ese contacto que quiera ayudar a Lilian para que por si acaso hay alguna persona que la quiera apoyar ella no lo está pidiendo pero estoy diciéndolo yo porque sé que ellos están pasando todas las mujeres las esposas las hermanas madres están pasando muchos problemas con sus seres queridos que están metidos en las cárceles del régimen de Daniel Ortega porque les voy a pedir un favor a todas estas bellas damas que están aquí Daniel Ortega no es un gobierno o sea eso es un régimen es una dictadura así que vamos a llamarlo por lo que es una dictadura un régimen nada de gobierno señores eso no es un gobierno es un desgobierno en todo caso si vamos a utilizar esa palabra este no quiero sonar como una dictadora verdad pero yo creo que hay que hay que llamar las cosas por su nombre así que Marcia gracias por habernos acompañado hoy gusto en verlas a todas y sigamos lamentablemente pues tenemos que seguir hasta las últimas consecuencias que Dios también que Dios la admiro a Noemí mucho porque de verdad una mujer que tiene agallas que sea ese Costa Rica yo sé que es muy peligrosísimo bueno esa era Marcia representante del tranque de Miami que nos estaba recordando que el 7 de noviembre como Noemí en Costa Rica y todo el exilio de Nicaragua van a estar protestando en contra del régimen de Daniel Ortega unas últimas palabras Leonor con respecto a la situación que está viviendo Walner que podemos hacer nosotros desde el exilio para ayudarte con la situación de Walner bueno primeramente pues publicar todo lo que sea relacionado con Walner llamando como te digo siempre a la unidad siempre a la unidad porque solo unidos vamos a poder derrotar a este dictador ¿verdad? y y ya pidiéndole a Dios para que él esté tranquilo se encuentre con mucha paciencia porque no creas es cierto que no está allá pero solo vivir con eso en la mente de que lo van a deportar y pues lamentablemente él dice yo me mato yo no llego a Nicaragua vivo entonces estas son palabras de él y créeme que me llena mucho de tristeza y me siento inmune porque se supone que nosotros estamos en un país democrático ¿verdad? y que hay que levantar nuestras voces pero con todo esto que está pasando con todas las puertas que se nos han cerrado administrativamente deja mucho que pensar Costa Rica y y yo tengo la ilusión de que de verdad Costa Rica sea un país democrático un país donde nosotros los nicaragüenses podemos levantar nuestras voces donde verdaderamente la mayoría pues somos opositores los que estamos aquí en el exilio ¿verdad? y y pues siempre llamando a la unidad al respeto tanto como para la persona que está detenida como para los familiares y aquí aprovechando agradeciéndole al doctor Álvaro Leiva y a todo su equipo de la ANPDH por todo lo que han hecho por Walder por lo que han hecho hasta por mí agradeciéndole también a doña Noemí que se lo agradezco mucho a doña a doña Marianela también castellana que ellas han sido una de las primeras dos personas que incluso yo llamé y ellas estaban dispuestas a madrugar conmigo ese día se complicó un poco pero ellas llegaron muy tempranos a estar conmigo apoyándome allí a las afueras de las instalaciones donde se encontraba Walder muchas gracias a todas esas personas que han llegado llaman hacen póster por Walder personas de Carazo Chontales Riva Estelí instituciones no gubernamentales de este país vos Vanessa que has estado desde primera plana con el problema de Walder igual el mismo estrés que hemos tenido todos nicas en el exilio a todas las personas que gastan su tiempo su llamada por preguntárselo agradezco mucho y Walder también está muy agradecido con todas estas personas que han puesto que lo han puesto en sus redes que lo han puesto en su Facebook que lo han puesto en su WhatsApp gracias a esas personas por ocupar su tiempo e ir a ver a saber en el momento que yo me encontraba en las instalaciones de migración muchas gracias y se lo agradezco de corazón y yo sé que Dios y a Nicaragua no nos va a dejar solos algún día todo esto va a acabar y nosotros vamos a poder llegar a nuestro país con tranquilidad Vanessa te escucho muy emocionada Leonor gracias por tus palabras tú sabes que conozco perfectamente bien a Walder que tenemos años de conocernos desde que comenzó esta lucha y que realmente es una tristeza lo que le esté pasando me acuerdo que una vez me dijo Vane me dice tú me puedes tú me puedes tú me puedes mandar una camiseta de los Lakers y le digo claro a él le encanta le encanta el básquetbol y entonces me dice me mandas una camiseta sí le digo yo te la mando y se la mandé original y todo creo que creo que fue el número no me acuerdo si era la de Kobe Bryant no me recuerdo él me tenía un apodo ahí que me decía Z8 me acuerdo que me mandé una foto con la camiseta y pues con mucho cariño Leonor se la mandé a él porque pues son muchachos jóvenes muchachos que lucharon por nuestro país y de verdad que siempre se ha portado súper bien conmigo Walner y pues y tú ni se diga o sea como me recibiste allá en Casa Masaya te agradezco muchísimo no te dejemos los millones de dólares como dijeron allá ¿verdad? pero bueno sí gracias por estar presente por seguir luchando por Walner y por cualquier otra situación que pase allá en Costa Rica recuerda que yo estoy solamente a una llamada telefónica y que siempre en cada programa yo por lo general pongo la foto de Walner y de vez en cuando también estoy subiendo la foto para que no se nos olvide que él está preso en Costa Rica pero también tenemos a otros hermanos como Cero como Chinohuan que siguen presos allá en las mamorras de Dani Ortega así como el esposo de Liliet el señor William Caldera Navarrete la loba etcétera así que gracias Leonor Dios te bendiga y esta va a ser la primera de muchas prácticas que vamos a tener hasta que hasta que saquen a Walner así es este Vanessa y pues gracias por todo lo que has hecho de verdad de corazón también te agradezco vos siempre has estado pendiente porque yo sé que Walder vos también lo has tomado como un tema personal porque él ya era amigo tuyo desde que vos veniste aquí la primera vez a Costa Rica y pues agradeciéndole a todas esas personas han estado pendientes con el caso de Walder claro que sí mi cielo muchísimas gracias bueno Liliet algunas últimas palabras por favor y dales todo todo mi amor y mi cariño a esos tremendos guerreros valientes presos políticos que están en esas cárceles que los admiro y que los respeto muchísimo gracias gracias pues por la invitación por tener siempre presente a nuestros secuestrados y siempre robando que en sus oraciones estén presente cada uno de ellos todos necesitamos las oraciones que es lo más importante ahorita pedirle al Señor por la pronta liberación de cada uno de ellos de todos siempre la lucha y la lucha que vamos a y ustedes pues gracias gracias Liliet gracias mujer mujer guerrera mujer de valor que linda que hermosa tu marido debe estar súper orgulloso de ti él sabe por qué te escogió mi amor porque sabía que te ibas a llevar a su hogar como toda una guerrera que eres que Dios te bendiga vamos a seguir en comunicación bueno Noemí yo tenemos ahí unas cuantas cositas que tocar ya casi para despedirnos Noemí pero yo creo que Noemí no se va a quedar con esto que tiene dentro yo quiero que me cuente Noemí cómo le fue en su presentación con la asamblea de Costa Rica acerca de la situación de Sergio Ramírez Mercado que se hiciera algo se pudo parar que te han dicho o sea con todo lo que se hicieron que Noemí muchísimas gracias a mí me dan fuerza todas ustedes porque definitivamente muchas veces uno se pone triste de ver todo lo que ocurre en su país pero mujeres como tú mujeres como Marcia como Leonor como Liliet Liliet guerrera bella hermosa gracias por ese ánimo gracias por denunciar que nuestros presos políticos están en huelga que se están resistiendo a la tiranía y eso es lo que debemos de saber todos lo tenemos que denunciar tenemos que tenemos que hacer lo que estábamos haciendo desde el 2018 cuando estaban los otros presos políticos que ya se olvidaron de los que están ahí adentro tenemos que seguir pidiendo por ellos tenemos que seguir denunciando así que Noemí muchísimas gracias yo voy a seguir con unas pocas informaciones que tengo por acá y ya para ya para cerrar este programa por esta noche nos escuchamos la próxima semana Noemí gracias y gracias por acompañarme por siempre decir presente por apoyarme en esta locura en el tema que te digo a último minuto que eso la gente no lo sabe Dios te bendiga un abrazo Noemí gracias así es no más no más comunismo vamos a de un tema de un tema que ustedes saben que este programa yo lo quiero hacer dedicado a la mujer en todos los aspectos posteriormente les estaré dejando saber qué es lo que voy a estar haciendo qué es lo que voy a estar modificando pero quiero tocar un tema muy triste y vamos a ver si el productor por favor me pone las fotografías de la periodista que trabajó en Canal 10 Scarlett Flores que aparentemente esta joven se ha suicidado y que ella denunció a Masaya Rebelde que por cierto que nos están viendo a través de Masaya Rebelde muchísimas gracias a las personas que están conectadas por ahí también a las personas de Mujer Rebelde que ella denunció al medio de comunicación Masaya Rebelde que le habían robado su celular al hombre que estamos viendo en pantalla en estos momentos fue aparentemente el hombre que robó el celular de la joven y que aparentemente este hombre según ley en Masaya Rebelde ha cerrado su Facebook así que esto está pues bastante bastante confuso no sabemos por qué este joven se ha suicidado no sabemos si este hombre que le robó su celular tuvo algo que ver en el asunto así que mis condolencias para la familia de Scarlett Flores que pues desafortunadamente ya no está entre nosotros en paz descanse Scarlett y que Dios le dé paz y le dé este la la sabiduría y la armonía a su familia en este tiempo tan difícil bueno estamos hablando de tiempos difíciles en Nicaragua y desafortunadamente este la gasolina sigue subiendo acaba de subir hace un día y ahora el domingo tengo entendido que este que van a dice desde las cero horas de este domingo la gasolina super añadirá añadirá su precio 3.2 córdobas por galón la regular 3.15 córdobas y la diésel 2.39 córdobas por galón así es que sigue aumentando el precio de la gasolina en Nicaragua bueno sabemos que el precio de la canasta básica está por las nubes así es que Dios mío que Dios guarde a Nicaragua pido por nuestro país los empresarios no quisieron escuchar y ahora los empresarios también van a comenzar si no ya que están pagando las consecuencias van a continuar pagando las consecuencias por no escuchar al pueblo de Nicaragua bueno mis amigos el próximo jueves 21 de octubre voy a tener a una invitada súper especial este programa va a ser un programa muy especial porque Patricia Patricia de la Cerda o Patricia María como la conocen algunos la han visto en Despierta América cantando o sea ella ella es ella es multidocéntica así es que muchísimas gracias pues por haberme acompañado hoy y ya me quiero despedir solamente para dejarles con un dicho este pues que va muy acorde con el programa que tuvimos hoy en inglés dice así silence in the face of evil is itself evil God will not hold us God will not withhold us guiltless would not hold us guiltless not to speak is to speak not to act is to act ahora eso lo voy a decir en español el silencio ante el rostro de la maldad es maldad Dios nos culpará no hablar es hablar no actuar es actuar Nicaragua despierta Nicaragua tómate las calles Nicaragua es tu país no es el país de los comunistas ni del régimen corrupto que tenemos allá que Dios me los bendiga que Dios me los guarde que viva Nicaragua libre y nos vemos el próximo jueves con Paty y mañana recuerden que el tranque de Miami va a estar bien activo allá en frente de la guarida de los de los sapos bye buenas noches que Dios me los bendiga